¿Dónde fue su primer beso? Aquí, ya, o sea, aquí, ya. Bueno, hola. Somos Carla y Soul del Presente. Porque este vídeo lo hemos grabado este verano y lo vamos a subir ahora. De hecho, mirad en la pared. De hecho, mirad en la pared. Está todo distinto. Vale, os contamos. Cuenta. En verano hicimos el tag del novio por las risas. Por las risas. Porque nos apetecía. Y ya está. Sin ninguna intención de hacer durante esta semana lo que hemos hecho. Sí, sí, bueno, durante estos días. Claro, lo grabamos, nos dio pereza editarlo. Editarlo y ya está. Ahora no lo hemos editado, pero es que antes de ayer llevamos unos días poniendo por Twitter y por Instagram fotos como de que somos pareja. Lo empecé yo de coña. Lo empecé yo de coña. Pusiste una historia. Empecé con un stories de coña. Sous me siguió el rollo. Sí. Y así a lo tonto pensábamos que nadie nos iba a tomar en serio. Y todo el mundo se está creyendo que somos pareja. Sí, sí, sí. De hecho, mientras grabamos esto, os creéis que somos pareja todavía. Sí, sí. Y hay amigos nuestros que se creen que somos pareja. Entonces nos ha parecido como ya el momento perfecto de decir, vale, tío, vamos a subir ya el vídeo aquel que grabamos. Y así de paso aprovechamos y desmentimos que somos pareja. Porque obviamente... Obviamente no. Es que es obvio. Es obvio. ¿Por qué os lo habéis creído? Pero bueno, era eso. Y queríamos grabar esto antes de todo para explicaros esto porque en el vídeo hacemos la coña de que no somos pareja, pero obviamente no hablamos de nada de lo que ha pasado en estos días. Claro, entonces era como subirlo muy fuera de contexto. Sí, claro. Y queríamos que, bueno, eso supieseis que el vídeo es antiguo, que nos lo hemos pasado muy bien estos días. Está haciendo escribir que somos novios a través de Twitter y Instagram. Ha sido maravilloso. Y nada, básicamente eso. ¡Ah! Ya está grabando. ¿Ya está grabando? Vale. Palmada de sincronización. Tres, dos, uno. Cuando veáis este vídeo ya habrá pasado un tiempo, pero se fue a la pelu. ¿Fuiste a la pelu? Ayer, ¿no? Sí. Pues eso, que no somos novios, que somos... Amigos. Esto es un déjà vu. En otro vídeo lo hemos hecho también. Amigos. Y somos ese tipo de youtubers que se editan sus propios vídeos. ¡Wow! Editamos. Ya no queda de eso. Ya no quedan. Todos tienen editores. Entonces, ¿están forrados todos? Nosotros no. Están forrados todos. Todos ahí con mil editores. Bueno, eso. No he hecho mi saludo. Uno, dos, tres. ¡Hola! Ya está. Genial. Maravilloso. Ya está, ya está saludado. Es que te tiene que saludar por arte. O sea, por la educación. Por arte, he dicho. Hola. Bueno, vamos a hacer el tag del novio. Esto es la segunda parte o la primera parte. Bueno, está separado en dos vídeos. ¿Dónde está la primera parte? ¿Dónde estará la primera parte? Pues... ¿Dónde estará? Ya tenéis en su canal, tenéis el vídeo en la descripción. Sorpresa. Sorpresa, ¿vale? Ante todo pronóstico. Pues eso. Vamos a hacer la segunda parte o primera parte o lo que sea. Pero tenéis que ver los dos vídeos. Primero el mío. Primero el mío. No. Primero el mío. No. Primero el mío. No, me voy. He puesto tag del novio. Primera, primera. O sea, en plan. Primero es todo lo que te sale. Y lo que me ha salido. Así que vamos a buscar. Color favorito. Es que a ver, me pongo el pelo a este color. Pero en verdad no significa que sea el que más me guste. El amarillo. No. Es lo que tengo en mi canal. Siempre he tenido en mi canal. No he entrado nunca. Yo no tengo un nombre para mis seguidores. No soy tan... No hago así como un ejército nazi. Sourcitos. Sourcitos. Buah, por favor. Hola, Sourcitos. Por favor. Sourcami. 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 Quiero que me petar este vídeo a likes, ¿vale? Que se demuestre lo que es. Quiero que este vídeo llego a 30.000 likes. Aunque no llegará ni 30.000 visitas. Bueno, eso. A ver. El mío en verdad es el naranja. El naranja. Es el que más me gusta. ¿El color más feo? Naranja es bonito. Horrible. No, es bonito. Es muy feo. No es feo. Muy feo. Es que siempre decimos que... Es que de normal estamos de acuerdo en todo. Es verdad, de normal estamos de acuerdo en todo. Y si no, siempre es cierto lo que dice Carla. Si Carla dice que algo es gracioso, es que es gracioso. Entonces aquí... Es que es naranja. Precioso el naranja. Naranja combinado con algo. Naranja solo. Pero naranja en plan butano ahí en plan... No, un naranja en plan vivo. En plan un... Más amarillento. Un naranja amarillento. Va. Pero que no sea amarillo. Te lo paso. No, no, no. A ver, necesito un jante que te deja buscar. ¿Y por qué el de Pablo no? ¿Quieres decir algo para mi vídeo? Que... Que eres el mejor canal de YouTube después del de Carla. ¡Wow! Si don't give a fo... Es que tengo un problema. Si don't give a fo... ¡Oh! ¿Sabes? Que la quiero, pero... Si don't give a fo... Siguiente pregunta. Nombre completo. El mío... Me lo sé. Sí, pero lo vas a decir. ¿No lo voy a decir? No. Lo digo y lo censura. Lo digo y lo censura. Carla. ¿Y por qué lo sabes? Porque ahí en la peluquería pusiste el nombre. Soy de las pocas personas que lo dice bien. ¿A que sí? Supongo. Rouget. Muntras. ¿No? Muntras. Muntras. Sí. Aunque si yo le conté, es Muntras. Rouget. Bueno, y eso. Pero el segundo apellido no te lo sabes. No. No te lo sabes. ¿Sabes cuál es? Seguramente sí, pero no me acuerdo. Squishato. ¿Acorda? ¿Cómo para acordarse? Os reto a escribirlo. Nadie lo va a escribir bien. Squishato. Va, va. Por favor, que lo escriban. Que lo escriban. Squishato. Mi segundo apellido. Nadie lo va a saber escribir. Bueno, siguiente pregunta. Después de esta increíble pregunta que no se ha dado tiempo a hablar tanto. Tanto de tantas cosas. Rápido, ¿cuál es el nombre de su primera mascota? Si pude... No lo sabes. La primera mascota no. No será Pluto. No, la primera. No, la primera. No es Pluto. El nombre de sus mascotas sí que me lo sé. Está Pluto, Arena o la puta. Tigresa, Naranjito. Y... ¿Qué más hay? Y Toy. Y... 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 Bueno, ¿no es lo mismo? Naranjito y naranjito. Ah, es verdad, son distintos, es verdad, que hay dos, es verdad, es verdad. Y es que te has contado lo mal que estás quedando. E igual, e igual, e igual. ¿Qué pasa? E igual. Y yo sé Torque. Claro. Y esa es... Pero no es ninguno más. Esa es mi primera mascota, creo. Porque no creo que no tuve nada de más. ¡Bua! ¡Bua! ¡Toma! Siguiente pregunta. Fecha en la cual comenzó su relación. Hostia. Yo me... Creo que me acuerdo cuando nos conocimos. ¿La fecha? Creo. Porque me suena... No sé por qué me suena. Era un día de junio que tenía que ser el año 2016 por huevo. Eso sí, a ver, hasta ahí llevo. Y creo que era 24 de junio. Que fue el evento de D&M. No tengo ni la más mínima idea. Yo, me suena... Pero ni la más mínima idea. Es que, ¿sabes qué pasa? Que te conocí el mismo día que hice mi primer viaje. Entonces me acuerdo. Entonces me acuerdo. No es por ser yo. No es por ser tú, obviamente. Que me hace importarte. Qué asco da. Despacio. Por favor. Me pongo... Me voy a estar para allá que era bueno en plan... Bueno. Bueno. Siguiente pregunta. Sigamos con el vídeo. Con este. Seguidme en Instagram. Me llamo... Seguidme a mí, ¿qué os interesará más? Hombre, claro. Son tus servidores. Bueno. Siguiente pregunta. ¿Dónde se conocieron? Lo habíamos dicho como cinco veces en cada canal. En Madrid. En Madrid. En Madrid. En Madrid. En un evento de una network. Punto final. Siguiente pregunta. Primer beso, ¿no? Lo sabía. Por tu reacción. Sabía. ¿Dónde fue su primer beso? Bueno, pues yo tenía seis años donde me di... Y yo tenía ya unos 18. Mi ídolo era Dalas y pues quería... Siguiente pregunta. ¿Dónde fue su primer beso? Ahora. Hola. No esperaba que fuese tan rápido. No hay que tenerlo. ¿Dónde fue su primer beso? Aquí. Ya, o sea, aquí ya. Pero pico totalmente. Es que a partir de ahora la gente se va a ir. Se va a ir, se van a ir ya. Se van a ir. He visto lo que quería. Le voy. Ya está. Captura hecha. Tweet publicado. Vale, ahora sí, de verdad. Siguiente pregunta. ¿Odias a alguno de sus ex? Bueno, hablo. Bueno, hablo. Me llevo con tus... Verdad contrario. ¿Amas a alguno de sus ex? Y yo es que no las conoce. ¿No las conoce? No. No. Pero sí, se lleva bien. Sí, yo me llevo bien. Yo me llevo bien con todo el mundo. Me acepto con Carla. Además, como le hacen daño, pues me caen mejor. Bueno. Adivina. Siguiente pregunta. ¿Tienen alguna rutina juntos? Sí. Muchas. Muchas. Mil memes. Mil. Mil memes. A ver. Ver Netflix. Ver Netflix. Ya vemos. Ver Black Mirror. Ver Black Mirror. ¿Alguna peli random? De miedo. O de miedo. O de adolescente. Tal cual. Es una mierda. Se va a acabar el espacio. Decir. ¿Qué? ¿Qué? Y si estamos afónicos o es de noche. Nos llevamos de serie. Esa es la rutina que más seguimos a rajatabla. Siempre que nos vemos, da igual donde sea en algún viaje, tenemos que ver la actuación de Amaya y Roy de Shape of You. De Operación Triunfio por los memes que hay. Porque hay mil memes. Mil memes. Podemos hacer un vídeo de eso. Porque es en plan hay mil gilipolletes, mil detalles. Entonces lo vemos una vez callados, sin pasar el vídeo, disfrutando de la actuación. Intentando buscar nuevos memes que acabamos de encontrar siempre. Obviamente. Y luego lo volvemos a poner parando cada segundo que nos hace gracia y diciendo mira. Porque hay mil gilipolletes, de verdad. Mira la cara de Amaya. Y siempre lo vemos una vez. Mira ese movimiento a veces. Mira que caras por aquí. Mira la del fondo. Y eso. Y eso es lo que más tenemos. Desde hace... Bueno, desde que salió ese vídeo. Desde que salió ese vídeo. Desde que salió ese vídeo siempre la vemos una vez. En cada viaje que nos vemos. Mínimo. 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 Y hasta aquí ha llegado el vídeo. Vamos a hacer la misma reflexión que en tu canal. Vale. También. Va. Que os deseo a todos. Esto no va a ser bueno. Es un mensaje del rey. Y para... Yo... Os quiero anunciar a todos los Soul Seed. Que tenéis que encontrar básicamente una relación sana. Da igual de amistad, de amor o lo que sea. Pero sana. Y como nosotros que nos rimos de todo. Nos da igual todo. Nunca hemos discutido por nada. No nos ofendemos. No nos ofendemos. Da igual la opinión que tengamos en lo que sea. Aunque en todos solemos tener la misma opinión. En verdad. Sí. Pero igualmente. Por ejemplo. Yo decía que mi color favorito era naranja. Ella no lo aceptaba. Pero no nos hemos discutido. No, pero eso. Que es lo mejor. Tomar sobre todo a risa. Y cualquier gilipollez. De verdad. Todo a risa. Y reírse de las cosas malas. De las cosas en plan. Yo que sé. De los defectos. De las cosas que están mal. Para normalizarlo todo. Y que se convierta en algo bueno. Claro, tal cual. Tal cual. Es que con el humor se puede hacer que cualquier cosa sea buena. Claro. Así que usadlo siempre que podáis. Porque nosotros es lo único que hacemos. Es lo único que hacer. Con cualquier gilipollez. Aunque sea la cosa más bestia del mundo. Hacemos humor. En plan. Muy caro. Con la tragedia más bestia que haya pasado el otro en su vida. Hacemos bromas. Hacemos bromas del tema. Y nos reímos los dos. Es maravilloso. No vamos a decir por YouTube. Porque creo que nos censurarían los canales. Pero hacemos tragedias. O sea, hacemos humor con cualquier tragedia. Es maravilloso. Es lo mejor de la vida eso. Reírse de todo. De todo. Bueno, dicho esto. Bueno, suscribir. Eso. Que os suscribáis. Le deis like. Que necesitamos comer. Que necesitamos comer. Comer. Por favor. Que comer. En nuestros vídeos. Estoy en los huesos. Literal. Literal. Mirad que verdad. Mirad esto. Mirad esto. No es normal. Conclusión. Ver sus vídeos porque necesita comer. Los míos no los veáis porque tengo que adelantar. Porque está gorda. Muy gorda. Pero en plan muy gorda. O sea. Muy gorda. ¿No me veis? Puff. Puesto a la cámara. Puff. Bueno, vamos a despedir vídeo. Como no tengo despedida. Dios. ¿Te imaginas? Ya está. Ya está. Di algo. Algo. Pero en plan bien. Ajá. Algo. Y ya está. Ya está. Nada más. Es que termina vídeo. ¿En serio? Sí, es que termina vídeo. Cuando me levante y pague la cámara. Eso también lo vas a poner aquí. Obviamente. Venga, Carla. Apaga la cámara. Vamos, Carla. Vamos a apagar la cámara. Entonces, es que ya está listo. No, 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 no.